Buenas tardes bien miren ya estoy bordando ya entonces ya borde las hojitas no? todo el tallito y ya solamente me esta faltando hacer las semillitas aquí las semillitas que van también acá al medio la flor como vamos a hacerla? es el punto B ya entonces miren ayer les dije ya estoy iniciando ya el punto B miren aquí lo hemos el pétalo lo hemos partido de esta forma en B de esta forma en B ya en el punto que estamos haciendo a ver como les muestro que les he mandado entonces aquí ustedes van a hacer esta van a hacer esta forma para que salga de dos colores como está aquí el diseño de dos colores entonces ustedes hacen esta B la marca, marca así lo he marcado acá no sé si se nota acá está marcado así ya lo he marcado acá y entonces que vamos a hacer de esta B vamos a iniciar de la mitad o sea esta B hemos hecho y vamos a hacer desde aquí desde aquí más o menos vamos a hacer el punto metido por atrás y nos vamos aquí y luego seguimos uno aquí otro aquí uno aquí otro aquí como siempre hasta llegar y poco vamos a ir bajando pues no uno aquí y ese aquí así eso es lo que estoy haciendo aquí miren ya estoy empezando ya empecé porque aquí está donde tengo que llegar para terminar entonces yo voy a ir uno aquí y otro aquí hasta llegar a completar todo el pétalo la mitad del pétalo luego el siguiente la parte de aquí abajo igual voy a empezar más o menos desde aquí desde aquí y empiezo una puntada desde ahí y la primera puntada la voy a dar de esta parte así y de ahí empiezo vuelta uno aquí otro aquí y así y voy terminando así y así hasta llegar para hacer las semillitas al círculo y así tengo que ir bajando poco a poco como hemos hecho las hojitas y así vamos a llegar y vamos a tener este diseño este diseño de dos colores esto ya ustedes ya lo han hecho también y le damos luego una punta punta atrás a todo el contorno listo eso es todo entonces yo estoy iniciando también y entonces espero que ustedes también avancen y mañana ya lo terminamos listo sencillo es un portacelular sencillo sencillito miren sencillito ahorita estamos ya haciendo el bordadito comprense su pega pega y su forrito y mañana lo terminamos la tira y con eso se acaba rápido ya ahí nos quedamos por favor avancen solo es cuestión de bordar hasta la próxima